La verdad que el tiempo pasa bastante rápido y si uno se retrotrae a cuando empezamos, era un desafío importante, sigue siendo un desafío muy importante la salud privada en Formosa, en nuestra sociedad donde nos conocemos todos, donde tenemos que tratar de esmerarnos para solucionar los problemas que se plantean a diario y que tienen nuestros amigos, que son la gente que recurre a nosotros, digamos. Y bueno, lo que parecía en su momento algo difícil de lograr, hoy hemos logrado muchas de las metas que nos propusimos en su momento. Inicialmente pensábamos en ser un lugar donde el trabajo médico se iba a priorizar y la atención a la gente tendría que ser diferente a lo que en ese momento se brindaba. Y algunas cosas se cumplieron y otras están por cumplirse y otras se van a cumplir. Y bueno, en este tiempo, gracias a la sociedad, digamos, agradecer por la confianza y eso nos permitió a nosotros crecer, crecer de una manera que eso nos sorprendió bastante porque si miramos atrás crecimos mucho. Tenemos proyectos muy lindos, digamos, para la sociedad y para nosotros. La medicina es una cosa que tiene mucha vocación de servicio y si uno no entiende que es así, no puede prestar una buena medicina, digamos. Primero está la gente y solucionar el problema de la gente y después viene todo lo otro. Incluso hasta la familia se deja de lado por esta profesión, que es el reclamo permanente que tenemos por ahí de la familia. Es una cosa muy linda, desde el momento que decidimos ser médicos, tomamos una decisión que es muy altruista, muy linda. Y bueno, hoy en día, gracias al apoyo de la sociedad, tenemos la posibilidad de seguir creciendo y brindarle a la sociedad cosas que se merecen. No entendemos por qué, si la mayoría de los médicos salimos y nos formamos afuera, de la provincia, afuera del país, y volvemos a la provincia, no podemos desarrollar eso que aprendimos afuera y que vivimos afuera en nuestro lugar de la provincia. Entonces, eso es lo que nos motiva a crecer, digamos. Tenemos un proyecto a largo plazo, que es hacer un sanatorio o una clínica que sea modelo en la región, no solo en Formosa. Y bueno, actualmente tenemos proyectos inmediatos, como es desarrollar todo lo que es el diagnóstico por imagen. Tenemos una inversión importante en tomografía, en equipos de radiografía. Y incorporamos nuevos equipos. Y incorporamos nuevos equipos y nuevos departamentos dentro de la clínica. Y también invertimos en lo que es la parte de la hemodinamia, que la hemodinamia es una parte de la medicina que se dedica a estudiar todo el sistema vascular del organismo, incluido el corazón, el cerebro, los pulmones, el intestino, y que todo el mundo la asocia más con la cardiología, porque permite colocar estén, permite hacer engeoplastía, hoy permite hacer procedimientos endovasculares, digamos, de reemplazo valvular, etcétera, etcétera. Un potencial de acción muy importante y que la sociedad de Formosa se merece. La idea es tratar de brindar ese servicio y que el formoseño o nuestro amigo que vemos a diario no tenga que irse a otro lado a hacerse un procedimiento que se podría hacer acá, digamos. Y bueno, eso es un desafío muy grande, se está desarrollando, los equipos están empezando a funcionar, eso tiene todo un periodo de calibración, etcétera, que tiene su tiempo, y el ensamble con la gente que va a manejar esos equipos, que es una gente que está preparada y especializada, que no es gente de Formosa, pero que está formando a formoseños, estamos formando el recurso humano de gente de Formosa, que vive en Formosa y que esté las 24 horas a disposición del paciente que la necesite. Son desafíos importantes y creemos que lo vamos a lograr en el mediano plazo. Y a largo plazo, como les decía, tratamos de ver si podemos ediliciamente desarrollar un proyecto donde construyamos una institución que sea modelo, digamos, en la región. Bueno, es un sueño, pero así era cuando empezamos hace 12 años, y pasaron 12 años, y esperemos que dentro de 12 años estemos hablando y estemos hablando juntos en otro lugar. ¿Cuántas personas actualmente trabajan aquí? Y el recurso humano que estamos manejando es importante, digamos, porque no solo trabajan gente dentro de la clínica, sino que la clínica hace que se trabaje un espiral externo bastante importante. Pero en el día, o sea, en lo que trabajan en el día, y hay más de 100 personas que trabajan diariamente en la clínica. Y si a eso le sumamos los médicos, estamos con un plantel más o menos entre 120 y 150 personas diariamente trabajando en la clínica. ¿Y el flujo de personas que ingresan cada paciente? ¿Cuánto son? Y nosotros en este momento estamos trabajando con 74 camas. Y estamos trabajando casi a un promedio de más del 94, 95% de internación. O sea que ese es el cálculo que hay que hacer. Cosa que nos sobrepasa, digamos, porque realmente estamos sobrepasados. Tenemos una dificultad para conseguir las camas, las ubicaciones, para la gente que lo necesita. Y bueno, eso es lo que nos estimula a crecer y a tratar de realizar algo que permita que la gente no tenga problemas en venir a internarse, que no tenga que estar esperando días para operarse. Que podamos brindarle el servicio que la gente se merece. Esa es la meta.